Las situaciones de inseguridad también se viven en Florida Blanca, en el área metropolitana de Bucaramanga. Por eso vamos a esta hora a la transversal del bosque, esto es en Florida Blanca, donde está Carlos Cárdenas. Porque Carlos, usted conoció una denuncia de la comunidad. 14 postes de energía fueron robados, 14 postes fueron robados con sus lámparas. ¿Cómo se roban un poste, Carlos? ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Pues en este momento me encuentro en la transversal del bosque del municipio de Florida Blanca. Y quiero que observemos aquí a mi costado derecho. ¿Qué podemos contemplar? Pues una de las bases que sostenía uno de los postes del alumbrado público. Y como se puede apreciar, fue robado en su totalidad. Desde este punto hasta la intercepción con el anillo vial, fueron robados 14 postes del alumbrado público. Así lo ha advertido la alcaldía del municipio de Florida Blanca, quien ha indicado de igual forma que se está investigando esta situación. Fue un trabajo de mucho tiempo y paciencia, utilizando sierras eléctricas para el corte de los postes de alumbrado público. Fueron 14 de ellos cortados y robados de la transversal del bosque. Esto no puede seguir sucediendo. Nos ha comentado los directivos del área metropolitana que en el día de ayer colocaron las respectivas denuncias en la Fiscalía General de la Nación en Bucaramanga. Las autoridades investigan quiénes están detrás de este robo que perjudica el sector, pues en las noches queda totalmente oscura la vía. Pero lo más importante es que el sector se recupere la luz, que recuperemos ese alumbrado público que requiere la comunidad. Ese es el interés primordial de nuestro municipio. Hemos hecho algunos planes de control durante los cuales tenemos algunos resultados, algunos postes que fueron recuperados por nuestras unidades del modelo, pero que sin embargo, al no haber un doliente por estos elementos, fue necesario dejarlos a disposición de la inspección de policía. La Administración Municipal de Florida Blanca indicó que se trabaja para la instalación rápida de este sistema de alumbrado público. Aunque ya se ha recuperado parte de los postos hurtados, la preocupación para las autoridades es recobrar la seguridad por este sector, pues en horas de la noche es totalmente oscuro. Esta es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias, se está informando.